Hoy otra vez al despertar amor Hoy otra vez no sé lo que pasó No me pude contener Y una lágrima brotó Hoy otra vez mi corazón latió Tan fuerte que todo se me nubló No me pude contener Y mi llanto se mostró Es que yo no me he podido acostumbrar Hasta los días que tu amor Sofría las noches sin tu voz Es que yo no me he podido acostumbrar Hasta los días sin tu amor Sofría las noches sin tu voz Sin tu voz Otra vez sin darme cuenta yo Vete decir al oído en la canción Y de pronto sin querer Tu recuerdo apareció Es que yo no me he podido acostumbrar Hasta los días sin tu amor Sofría las noches sin tu voz Es que yo no me he podido acostumbrar Hasta los días sin tu amor Sofría las noches sin tu voz Sin tu voz Sin tu voz Es que yo no me he podido acostumbrar Sin tu voz